Esto es Jilier, una de las 17.000 islas que componen Indonesia. De ellas, tan solo 6.000 están habitadas. Jili, en el idioma autóctono, el Sasak, significa pequeñito. Y realmente esta isla es una isla diminuta. De hecho, si os fijáis en la montaña al fondo del mar, veréis que se trata de otra isla. Es Lombok. En estas playas puedes ocupar una de estas hamacas para asistir a todo un espectáculo, la puesta de sol. O mejor aún, como esa pareja en el columpio de mar, para disfrutar de una sensación increíble. Asistimos al Peresean, una danza milenaria del poblado de Sade, en la isla de Lombok. Los luchadores, de la etnia Sasak, se enfrentan con palos y escudos de piel de búfalo. El ritmo lo marcan los tambores de los músicos que podéis ver sentados bajo el árbol. Este ritual se celebra en épocas de sequía para invocar a la lluvia. De hecho, dicen que cuanta más sangre se derrame, más abundantes serán las precipitaciones. Mirad los movimientos de los guerreros. Van vestidos con el típico sarum, una especie de pareo tejido artesanalmente. Fijaos ahora en las chozas. Están construidas de barro y excrementos de búfalo. Los techos son de palma. La construcción más elevada, la que es diferente a todas las demás, se llama Lumbung. Y es un granero para guardar el arroz. ¡Adiós! 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 ¡Pac dovuto! ¡ beta allá! ¡Tab espera! ¡Ferv Years! ¡Fariva! ¡Fariva! Estamos en el Palacio de Agua de Tirta Ganga, en Bali. Mirad esta especie de laberinto de dioses. Los balineses lo recorren de piedra en piedra con sus ofrendas a los buenos espíritus. Fue construido para los reyes Karangasem, de hecho, el arquitecto fue el propio rey y dicen que participó en su construcción como uno más. Fijaos en las delicadas estatuas que parecen flotar sobre el agua. Son dioses balineses. El palacio fue destruido por la erupción del volcán Agún y después por un terremoto. Ha sido reconstruido y hoy lo vemos en todo su esplendor. Este es un lugar sagrado para los balineses, donde el agua, siempre presente en todas sus ceremonias, cumple su papel purificador. Fijaos en la fuente con forma de pagoda y en las figuras de vaca. El agua es el auténtico protagonista. Estamos en un pequeño taller de costura en Bali. Podéis ver a las costureras afanadas en su artesanal tarea. Y esta es Marta, una española diseñadora de moda. Marta trabaja en su casa y aquí supervisa la fabricación de sus prendas. Son personales y muy coloridas. Quedaos y descubriréis cómo grabamos un programa de españoles en el mundo. Vale. ¿Y cuál es el diseño que más te gusta a ti, Marta? ¿Qué has hecho? Uno de los diseños que más me gusta quizás ha sido este, el de Berniani, que tiene mucho éxito. El de Fujimai. Y nada, a mí particularmente me gusta mucho el Guernica porque es algo muy… Español, ¿no? Muy español y que me ha gustado mucho crear ese Guernica mucho más feliz y contento. Y vente un poquito por aquí Marta también. ¿Conoce la gente que es un diseño español cuando lo compran? ¿Sabe que detrás hay una española diseñadora? Claro, bueno, es que se llama Marta Balbuena, entonces… Por el nombre le suena, ¿no? Sí, por el nombre le suena, sí, es diseño español. ¿Y alguien se sorprende de que una diseñadora española esté aquí en Bali? ¿Algún cliente después la hace una española? No, o sea, bueno, yo creo que el diseño español está muy bien considerado, entonces yo creo que la marca España se vende bastante bien. O sea, que el hecho de decir que es una diseñadora española creo que sí que tiene… ¿Somos cinteros? Sí.